El que hace, el que hace, el que hace, el que hace. El que hace, el que hace, el que hace, el que hace. ¿Qué haces? Desde hace rato nos dijeron que dejáramos las pacas, ni que te fueran a pagar más. Ay amigo, no cae duda que andas bien despistado, y seguro pensando en tu vieja, ¿verdad? Pues si compa, ya la vi, ahí voy a decirle que siempre. Pero pues lástima que ya no la voy a volver a ver. ¿A dónde camina? ¿A dónde se fue o qué? ¿Quién? ¿De quién estabas hablando? ¿De tu mujer, la Clarisa? Ah no, no, no compa, no, pues ella está ya en la clase compa. ¿Y entonces? Nada, nada, no me va a dar caso, mire. ¿Cómo me hubiera lavar las manos? Porque pues ya estoy lleno de muchas tonterías, ¿no? Dice, ya va para irme. Que vaya bien compa, no voy mañana, si es cierto. ¡Gracias! 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 Hola amor, ¿cómo te fue hoy? Te preparé la sepa que te gusta Gracias amor ¿Te gustó? Toma Toma ¿Qué quieres de mí? ¿Estás bien? ¿Quieres que te traiga algo para que te cambies? No, yo voy No, yo voy a dejarlo ¿Gael? ¿Qué se está haciendo? ¿Gael? ¿Gael? ¿Gael no? No, no No, no No ¡Suscríbete! 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 Ave María Purísima